TV, bienvenidos sean todos ustedes, gracias por ponerle play y sean bienvenidos a esta transmisión completamente en vivo desde la Ciudad de México para el resto del mundo. Nos estamos conectando con nuestros siguientes invitados, pero antes los invito a que se conecten también a través de nuestra plataforma de podcast en Apple Music, Spotify y Amazon Music, donde pueden escuchar esta en todas las entrevistas que estamos haciendo. Ahora sí nos vamos a conectar hasta Tijuana y me da mucho gusto, hasta se me salió el gallito, para recibir con un fuerte aplauso a May. ¡Bravo! Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Estamos muy contentos de estar aquí. Oigan, muy contentos y de manteles largos porque están estrenando en unos minutos nuevo video y eso nos da muchísimo gusto. Están proponiendo nueva música y por favor cuéntenos de ustedes. Bueno, la verdad sí estamos bien felices por el video que se va a estrenar ya en media hora y bueno, nosotros nos conocimos hace dos años y Alexis traía la propuesta de solista, al igual que yo, pero pues me contactó y me dijo, ¿sabes qué? Me encantaría que me ayudaras en los coros, que me apoyaras, que a ver qué se hacía, ¿no? Entonces pues yo accedí y me acuerdo que el primer ensayo que tuvimos, estuvimos súper conectados y componíamos súper bien, que nos quedamos pensando como, ¿sabes qué? Esto puede dar para muchísimo más. Entonces es por eso que estamos aquí los dos. Y por azares del destino pasan las cosas afortunadas, ¿no? Pienso yo, o también son culpa del destino y qué chingón que de repente se hayan juntado, que haya surgido la magia. Y aparte que están en una zona geográfica donde también lo cultural, donde la mezcla de las cosas acaba funcionando a favor, ¿no? Sí, fíjate, como bien lo mencionas, ahí en la frontera está la fusión de muchas influencias, ¿no? Y creemos que Maeve es el resultado de eso. Tanto mi amiga, con sus influencias, el Dream Pop, yo a lo mejor el indie más mexicano. Y bueno, se hizo una fusión interesante, ¿verdad? Acaba navegando, como bien lo dices, con ciertos tintes coque de rock, un rock muy fresco con cierta gama de pop, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Con toda la influencia, ¿no? Toda la influencia que traemos por acá es el resultado de la música que escuchamos. ¿Ya cuánto tiempo llevan con este proyecto? ¿Han tenido la oportunidad de tocarlo en vivo? ¿Cómo es un show de en vivo de ustedes? Y si no han tocado en vivo, ¿cómo lo imaginan? Pues, llevamos, en sí, dos años con lo de Vintage. Muchísimo tiempo, la verdad. Estábamos como, ya, quiero que salga, pero ya al fin. Y ha sido, o sea, no ha habido tantos shows, la verdad. No ha habido muchísimos, pero nos ha ido muy bien. Hemos tenido muy buenas respuestas del público, muy buenos comentarios, se acerca la gente y nos dice, oye, ¿esa canción, cuándo la sacan? Y, pues, esto nos llena de razón. Sí, justo el resultado de los pequeños shows que hemos tenido en vivo, a causa de la pandemia también, sentimos que reflejamos nuestra esencia, que es básicamente divertirnos, sentirnos libres, y de alguna forma a la gente le llama la atención. Se conecta con eso y, gracias a Dios, hemos tenido buenos comentarios. Sí, justamente iba a decirles eso, porque parecería, pareciera mucho tiempo, dos años, pero, pues, han sido dos años intervenidos por la pandemia y, entonces, también. Sería uno. Para podernos reunir y ver un show en vivo y todo, todo se lo llevó, nuestros planes, todo se lo llevó la pandemia, ¿no? Oigan, ¿cómo los buscamos en redes sociales? ¿Cómo los buscamos en plataformas? Este, y antógenos a visitarlos. Sí, bueno, para que no haya miedo de ahí, nos pueden encontrar como Mave Oficial, así en todas las redes, Instagram, Facebook, este, en Spotify, en plataformas digitales, como Mave, YouTube, igual, Mave Oficial, ya se va a estrenar ahorita unos minutos nuestro video, y, pues, para que nos den mucho amor. A correr a darle mucho amor, porque el video se estrena al ratito, a las 12 del día, o sea, en unos 20, 25 minutos, si ustedes están viendo la versión en vivo. Y si la están viendo en repetición o en la versión de podcast, pues, ya seguramente van a poder correr a ver este video que se llama Vintage. Vintage, cuéntenos un poquito de la rola y, este, y cómo va a estar el video, sin, 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 sin ánimo de romper tampoco la sorpresa. Bueno, pues, la, la canción Vintage, de hecho, se hizo en carretera, como la que está aquí atrás, pues, íbamos nosotros con nuestro productor para grabar algo, de hecho, Alex extraía la idea de, 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 de un hombre, y era princesa, y nos quedamos así como, no, sabes que no nos encanta el nombre, pero también traía otra, otra palabra que es vintage, entonces, la verdad, sí congeniamos muchísimo. Y en ese mismo día salió el coro, Luces tan Vintage, y estamos muy, muy felices, de hecho, la mayoría de las composiciones que tenemos no, no las modificamos, o sea, siento que es, es tanta como la conexión, que, que los dos estamos muy de acuerdo, pues, en, en, en la, en cuanto a la composición y los sonidos. Qué chingón, buenísimo. Sí, y a lo que nos comentaba respecto al video, es meramente eso, como, como dice Melanie, se puede ver la conexión, se puede ver lo divertido que, que la pasamos, de hecho, sentimos que en el video no actuamos, sentimos que, que somos nosotros, y, pues, estamos ansiosos de, de que salga para que la gente pueda conocernos, pueda ver lo, lo que somos. Qué chingón, pues, ahí está la invitación. Muchísimas gracias a los dos por este momentito, por esta entrevista a la distancia. Ojalá y muy pronto ya la pandemia nos lo permita, y tengamos la oportunidad de verlos, y de recibirlos acá con los brazos abiertos en la Ciudad de México, y hacerles una entrevista presencial, y sobre todo, verles arriba de un escenario. Muchísimas gracias, y les mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Gracias, gracias por el espacio. Un abrazo. Un aplauso fuerte para Maeve a través de Irresponsable TV. Muchachos, si no se olviden, a las 12 del día, en unos 22 minutos, estará presentándose este video a través de YouTube. Se llama Vintage, de nuestros invitados Maeve. Cuídense mucho. Gracias por sintonizarnos, Arroba Irresponsable TV. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Bye, bye. Gracias, chicos. Un abrazo fuerte. Buenas tardes. No olviden de suscribirse a través de nuestras redes sociales, Arroba Irresponsable TV, y nuestra versión de podcast en Apple Music, Spotify, y Amazon Music. Mi nombre es Jorge Vaca, y por acá nos andamos viendo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.